Un perro de raza pibul atacó a un niño de 7 años y le causó daños a indiferentes partes de su cuerpo en el sector de Buenavilla, en la ciudad de Guarmay, en la región de Ancash. Según contó la madre del menor, Beatriz Molina, el hecho ocurrió cuando su hijo salió a jugar furbito con sus amigos del barrio, y de repente el can se abalancó hacia él, provocándole heridas en su cuerpo, por lo que fue socorrida por su madre. Este ataque sucedió la tarde del último domingo. El puerto lo dejó abierto, el perro salió de frente y el hijo se fue contra el brazo, y mi hijo como no podía defender, al momento le dio un puñete al perro, se le saltó de la cara. Y había otro niño también, un niñito, como es el niño más chiquito, se puso a él por quererle ofrecer al niño, se puso a su costado y mi niño fue a la sacada por el perro. Bien, ¿ha sido atendido ya? Sí, yo le llevé una fecha ayer. Precisó que el perro se salió de la casa de su propietario al ver que la puerta se encontraba abierta. Mencionó que el dueño del canino apenas quiso darle 20 soles para la recuperación de las heridas del menor. ¿Los propietarios de este animal le dijeron algo? ¿Usted fue a confrontarlos, a decirles algo? Son venezolanos, ¿no? Ya. Y al final me dicen que, bueno, yo le dije tienes que aparte, no solo es medicamento, mi niño ahora tengo que llamar a un psicólogo, todo que está, ahora también de la sacadita, porque queda bien porque se humilla en su apariencia de la cara. ¿Y qué me dicen? Su señora y él me dicen, ¿sabes qué señora? Al final yo le diré a la autoridad que gano 20 soles y eso te daré y al final si quiero no doy o no. La señora espera que las autoridades puedan tomar acciones contra el dueño del perro, debido a que nuevamente puede morder a otro niño. Sobre todo puede ser grave. Solamente su brazo, puedes levantar el bracito por favor para ver, a ver, miren todas esas heridas que le ha causado. Y no podemos mostrar su rostro, su rostro también está, tiene puntos en el rostro, en el brazo y bajo de él también. Es un tema muy delicado, o sea, esto ha pasado aquí. ¿Lo agarraban en el cuello o lo arrancaban en el pellejo? Sí, lo podría haber matado también al niño. ¡Gracias!